Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de grabación matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 10 de junio. El pasaje de hoy viene de Lamentaciones capítulo 3, versículos 1 al 18, pero me gustaría ver también el pasaje del día de mañana, domingo, los versículos 19 al 39. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos solamente en el pasaje de hoy, el mensaje la verdad es muy deprimente. Pero si vemos los versículos 19 al 39, vemos que hay esperanza. El título que le voy a dar a la reflexión de hoy es Jehová arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará. Y esas palabras vienen del libro de Oseas capítulo 6. Y eso es lo que veremos en el pasaje de hoy, en Lamentaciones 3, versículos 1 al 39. La primera parte se enfoca en el juicio justo y terrible de Dios. Pero luego el autor Jeremías alza sus manos hacia el cielo y con fe y con confianza se acerca a Dios, sabiendo que Dios es un Dios de misericordia, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Si los primeros capítulos, el capítulo 1 y 2 de Lamentaciones se escribía desde la perspectiva de Jerusalén, la ciudad de Dios. Aquí encontramos al profeta Jeremías compartiendo acerca de su experiencia personal bajo la mano castigadora de Dios. Dice que yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Aquí es una imagen de un pastor de ovejas, pero que está golpeando muy fuertemente a sus ovejas. Dice yo soy el hombre que ha visto aflicción. Y me parece que las palabras del profeta Jeremías así como que casi llega a acusar a Dios de no ser un buen pastor. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Y es irónico, es algo completamente inesperado porque Jehová, el Dios de Israel que los rescató de la esclavitud en egipcio, su mano era fuerte contra Egipto. Su mano era fuerte para rescatar al pueblo de Israel. Pero vemos que esa misma mano amorosa de Dios que los rescató es la mano que ahora está en contra de Jeremías. En vez de sostenerlo, en vez de salvarlo y rescatarlo, lo está golpeando, lo está castigando. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Estas mismas imágenes que vemos en los versículos 4 al 6 pintan una imagen de un pastor negligente, un pastor malo, que quebrantan los huesos de las ovejas, que edifica baluartes contra las ovejas para encerrarlas, para que se quedan, para que se queden sofocadas estas ovejas. Y me rodeó de amargura y de trabajo. Un buen pastor rodea a sus ovejas de pasto verde. Pero aquí dice, me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Sigue la palabra en el versículo 7. Y aquí cambia un poco la imagen de un pastor duro y severo a un carcelero. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aquí vemos imágenes ahora de una prisión, ¿verdad? Me cercó por todos lados y ha hecho más pesadas mis cadenas. Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Vemos imágenes de un preso, de un reo que está pidiendo ayuda que le está clamando. El carcelero lo ignora, no le hace caso. Cercó mis caminos con piedra labrada para que no se escape. Torció mis senderos. Y luego en los versículos 10 al 12, ahora el profeta Jeremías compara el castigo severo de Dios a un animal fuerte, a una bestia. Dice, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Y luego en el versículo 12, no solamente de un animal que lo está atacando, sino de un guerrero. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta, que fue una imagen que vimos en los capítulos anteriores de Dios como un guerrero valiente y fuerte. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Encontramos aquí un trato, un trato terrible. Es algo abusivo. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas. Pero luego mire cómo termina aquí en el versículo 18 y mi esperanza en Jehová. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Ya no tengo fuerzas y ya no tengo esperanza. Pero aunque el profeta Jeremías se encuentre en una situación desesperada, luego vemos la segunda parte, pues que es el pasaje del día mañana domingo. No me quise quedar aquí en el versículo 18 porque, como les dije, es quizá uno de los pasajes más deprimentes de la Biblia. Dios está fuerte con su mano pesada sobre mí. Pero vean, hermanos, que el tono cambia en los versículos 19 en adelante. Aunque ya no tengo esperanza, Dios dame la gracia, la fuerza necesaria para yo seguir confiando en ti. Tener esa esperanza de que tú me vas a restaurar. Sí, tú me castigaste. Como le puse el título del día de hoy que Jehová arrebató, pero ese mismo Dios que nos arrebató nos curará. El mismo Dios que nos hirió y nos castigó con una disciplina severa, pero justamente merecida, es el mismo Dios de misericordia y gracia que nos va a restaurar, que nos va a vendar, que nos va a sanar. Dice aquí Jeremías, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Y luego aquí los versículos 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, 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 oh Dios Jehová, es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Y todas las palabras fuertes que vimos hasta aquí, hermanos, la verdad, pues son palabras del profeta Jeremías, pero yo creo que esas palabras se cumplen perfectamente, encuentran su consumación perfecta en Jesucristo nuestro salvador que sufrió la injusticia más grande del mundo al ser crucificado siendo él el hijo de Dios, el cordero perfecto y sin mancha de Dios. Jesús, a pesar de la ira aplastante de Dios, confió en Dios que Dios siendo un Dios justo lo iba a vindicar, lo iba a restaurar. Quizá lo iba a moler sobre la cruz, pero luego lo iba a vivificar, lo iba a resucitar en poder. De la misma manera que Jesús confió en Dios Padre en los tiempos más difíciles y buscó su rostro de una forma atrevida y valiente. Nosotros también, hermanos, en los tiempos más difíciles, cuando sentimos que estamos recibiendo un castigo fuerte y pesado y justamente merecido por nuestros pecados. Es cuando con ese atrevimiento humilde debemos de levantarnos y decir, sí, Dios. Eres bueno y justo en castigarme, pero tengo esa esperanza. Ese pequeño destello de fe y de esperanza. De que tú eres un Dios de misericordia también. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Y aquí cambia el tono, hermanos. Aquí hay un punto de inflexión, un punto clave donde de todo el pesimismo y desánimo. Jeremías, el profeta, se levanta. Se fija en Dios. Alza la mirada hacia el cielo. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Si Dios nos aflige o nos hace pasar por tiempos de prueba, es para nuestro bien, para que recapacitemos, para que reaccionemos, para que despertemos y lo busquemos de todo corazón. Hermanos, yo siento que muchos de ustedes en este momento están pasando por un tiempo tan difícil, quizá para algunos de ustedes el tiempo más difícil de sus vidas. Y por una parte sienten un pesar en sus corazones porque reconocen que parte de todo esto es por su culpa. Y quizá sienten como el profeta Jeremías y el pueblo de Israel Dios me está castigando y lo merezco. Se sienten cargados, avergonzados, desanimados, deprimidos. Pero es en esos tiempos, hermanos, que tenemos que ser fuertes y valientes y buscar el rostro de Dios, aun sabiendo que no merecemos ver su rostro. Ser atrevidos como Moisés, muéstrame tu gloria. Dios, perdóname, siendo yo un terrible pecador. Levantame, derrama tu misericordia sobre mí. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y se parecen las palabras de Job que estamos ahorita leyendo, ¿no? En el plan de lectura de la Biblia, del proyecto Biblia. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre en su pecado. Arrepintámonos de todo corazón y busquemos su rostro una vez más. Hermanos, aquí veo a Jeremías en el libro de Lamentaciones y yo digo, ¡Wow! Él tiene muchísima fe y es muy atrevido. Hermanos, para nosotros es mucho más fácil confiar en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, porque vivimos en este lado de la cruz. Jesús ya pagó el precio. Con su muerte y su resurrección rasgó el velo y nos dio acceso eterno al Padre. Si caemos, podemos levantarnos una vez más, no porque seamos justos y merecedores, sino confiados en la gracia abundante de Jesucristo. Así que, amado hermano, querida hermana, estás pasando por un tiempo difícil y quizá te sientes culpable y dices, ¡Lo merezco! ¡Dios, lo merezco! Pero sé que eres un Dios de gracia y misericordia. Te busco de todo corazón. Perdóname, restáurame, levántame, que yo me arrepiento de todo corazón. Restáurame, oh Señor. Quiero concluir con las palabras que encontramos aquí en Esos, o sea, capítulo 6, versículos 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana, la tierra. Nosotros podemos estar seguros que Dios no nos rechazará cuando lo buscamos de todo corazón, aún después de haber pecado, aún después de una caída, aún después de recibir el castigo que merecemos, aún después de ser disciplinados severamente. Porque su misericordia, sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque el mismo Dios que arrebató nos curará. El mismo Dios que nos hirió por nuestra maldad nos vendará en su gracia y misericordia. Es que oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Oh Dios, hazme humilde, pero hazme valiente, hazme atrevido. Sí, he caído, te he fallado y merezco un castigo aún peor de lo que tú me has dado. Pero me levanto, no por mi propio mérito, sino confiado en tu gracia y tu misericordia. Levántame, restáurame, busco tu rostro, oh Señor. Estás caído, levántate rápido. Estás pasando por el tiempo más difícil de tu vida, aún más razón para buscar a Dios. No te desanimes, no te alejes de Dios, no te enfríes, no busques excusas para no buscar a Dios. Acerquémonos a su trono de gracia. Porque aunque Él arrebató, nos curará. Aunque Él los hirió, Él los vendará. Como lo hizo con Cristo Jesús, que lo hirió en la cruz, pero lo resucitó y lo exaltó en gloria. Así hará Dios con nosotros también, si nos refugiamos en Cristo y lo buscamos a Él de todo corazón. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy y estaremos viéndolos el día de mañana domingo a las 9 de la mañana para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, amada familia Antioquía. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Y no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperaré en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y no, no es posible. Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Y esperaré conscientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Él tiene el control Vine a esconderme Del ruido que apaga tu voz Del afán de esta vida Que seca mi fuente de amor Y vengo a humillarme Aquí donde todo empezó Donde está mi riqueza Y está mi verdadero honor No, no quiero las coronas Que este mundo me ofrece Si mi corona es saber Que tu hijo soy Vine a descansar Vine a descansar Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú quien alza mis brazos De ti es mi necesidad No, 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 no No existe el tiempo Ni el espacio Eres tú quien alza mis brazos De ti es mi necesidad Vengo a enfocarme Aparto toda distracción Porque lo de esta tierra Ya no robará mi atención No, 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 no No quiero las coronas Que este mundo me ofrece Si mi corona es saber Que tu hijo soy Vine a descansar Me muero por sentir tu abrazo Por reposar en tu regazo Aquí mis cargas se van No existe el tiempo No existe el espacio Eres tú quien alza mis brazos De ti es mi necesidad No existe el tiempo No existe el tiempo Ni el espacio Eres tú quien alza mis brazos De ti es mi necesidad De ti es mi necesidad Oh alma cansada y turbada Sin luz en la senda andarás Al salvador Mirá y vive Del mundo La luz es su faz Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal Sin valor Será A la luz Del glorioso Jesús De muerte Sea vida eterna Te llama El salvador Fiel En ti no domina el pecado Hay siempre Hay siempre victoria En él Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal Sin valor Será A la luz Del glorioso Jesús Del glorioso Jesús Jesús Del glorioso Jesús Del glorioso Jesús Jamás faltará Su promesa Él dijo Contigo Yo estoy Al mundo Perdido De pronto Y anuncia La salvación Hoy Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal Sin valor Sin valor A la luz Del glorioso Jesús Del glorioso Jesús Jesús El glorioso Yo fijo Yo fijo mis ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y a lo terrenal No vale No vale Más A la luz Del glorioso Jesús Jesús Amén Amén